Cuando Cristo venga A llevar a su iglesia Con sus santos ángeles El Señor vendrá A llevar a todos Los que fueron lavados Con la preciosa sangre Del cordero y molato La Biblia dice que Él vendrá otra vez Y no vendrá a perdonar pecados Él vendrá como justo juez A dar sentencia A juzgar al mundo con justicia Y a los pueblos con rectitud Música Si Cristo viniera Y tú no estás listo Para el sufrimiento Tendrás que quedar Lloro y lamento Serán todos tus días Desde el día del juicio Y hasta la eternidad La Biblia dice que Él vendrá otra vez Y no vendrá a perdonar pecados Él vendrá a perdonar pecados Él vendrá como justo juez A dar sentencia A dar sentencia A juzgar al mundo con justicia Y a los pueblos con rectitud A juzgar al mundo con justicia Y a los pueblos con rectitud De laami Y a los pueblos con rectitud Y a los pueblos con rectitud Y a los pueblos con rectitud